...intentarse a un inversionista y no morir en el intento. Porque, bueno, por ahí me dijo una vez un amigo, nadar con tiburones es difícil, pero no imposible. Entonces, vamos a aprender eso el día de hoy. Así que, vamos a arranquear. Solamente déjenme averiguar cómo... Ah, excelente. Excelente. Ahora sí. Entonces, existe una gran desconexión completa si vivimos en mundos paralelos, los inversionistas y los startuperos. ¿Por qué? Porque, a veces, es una cosa la que nosotros pensamos y otra cosa la que decimos. Pero vamos a ir analizando en el transcurso de esta plática por qué sucede esta situación. Ahí les va. Muchas veces, cuando nosotros tratamos de vender algo, ya sea una idea, incluso tú mismo, cuando tratas de ligarte a una chica y dices, oh, esa chica me gusta, te ha pasado, ya te ríste. Entonces, te empiezas a vender, te empiezas a convencer de la manera tradicional. Y empiezas a decir, oh, es que yo trabajo en tal lado, es que yo voy al gimnasio, es que yo vivo en tal colonia. Entonces, al final del día, ahí no estás enamorando, no estás seduciendo. Lo que estás haciendo es convencer. Que es parte de lo que vamos a hablar en esta pequeña introducción. Evitemos convencer cuando tratamos de vender una idea. Una idea, tu marca o tú mismo cuando te estás vendiendo ante otra persona. Cuando intentamos convencer a alguien, nueve de cada diez personas no lo logran. Significa que para convencer a un inversionista, tendrías que ver a diez inversionistas y hablarles de la misma manera para que uno solo tuviera la posibilidad de que cayera la inversión. Vamos a ver la importancia de un pitch de ventas. ¿Quién de aquí ha dado un pitch de ventas? Perdón. ¿Alguien que diga yo? O también se vale, yo la neta nunca me subido en escenario. También es válido. Entonces, la importancia de un pitch de ventas es la diferencia, este es el mundo de las startups, lo que vemos aquí. Todos estos son startuperos y es la diferencia entre el que es un saúl multimillonario y entre el que no. Perfecto. Vamos a arrancar. Dar un pitch se trata de mantener y obtener la atención. No importa que estés vendiendo, no importa si vendes calcetines usados, no importa si vendes computadoras, no importa si vendes graviola, que era un producto súper antaño de sus comerciales de DCA, de CB. Lo importante es que tengas bien claro lo que estás haciendo y siempre tengas a la mano un mensaje claro y pegajoso basado en lo que estás trabajando. Siempre tener claro lo que estás haciendo y a dónde vas. ¿Qué es un pitch? ¿Alguien de aquí sabe qué es un pitch? Levanta la manita. Súper. Muchas veces me pasa que es oigan chicos, ¿saben qué es un pitch? Y muchos de verdad es no, pues si es el brother que cuando te pones a jugar al béisbol es el que te avienta la pelotita, ¿no? También es un pitch. Pero bueno, ya que estamos usando esta analogía, ahorita vamos a ver. Por definición, un pitch es cuando tú intentas vender una idea. Evítense leerlo, es una definición que pueden encontrar en Wikipedia, entonces vámonos a algo más interesante. Partiendo de este punto, si retomamos la analogía de hace rato y ustedes son el pitcher, su pitch va a ser la idea. La idea de su startup, la idea que ustedes quieren vender ante un inversionista. Y viene la pregunta de Millón. ¿A qué parte del cuerpo tenemos que lanzar nuestra idea? ¿Alguien tiene alguna idea? Por allá dicen a la cabeza, muy bien. A los ojos, a la barriga, por allá dicen entramos por la comida. Bueno, igual si vendemos tacos o algo podría ser por ahí la idea. Pero no están tan mal. Todos tienen un punto a favor. A la parte del cuerpo de la que le tenemos que pegar, se encuentra efectivamente en la cabeza. Y sí, es al cerebro. Pero a una parte muy específica del cerebro. Al cerebro reptiliano, a las emociones, a los sentimientos. ¿Por qué? Porque, como les decía hace rato, no se trata de convencer, se trata de enamorar. Se trata de seducir. Pero ahorita vamos a ir analizando la parte de los cerebros. Entonces, este es el truco. No se trata de convencer, se trata de enamorar a tu cliente o de enamorar a tu inversor. Jamás, jamás intenten convencer. Lo que les decía hace rato cuando usé la analogía de cuando estás ligando, cuando intentas convencer, neta, la chava está como, ay, me tengo que ir, ¿no? O soy lesbiana o no sé, un rollo por ahí. No tengo nada en contra, perdón, perdón. Ahora sí, cuando intentas convencer, efectivamente alejas. ¿Quién de aquí ha vivido con sus papás alguna vez? ¿O todavía vive con ellos? ¿Se vale? Igual y son huérfanos, no pasa nada. Entonces, típico que vas en la secundaria y tienes 15 años, no, los 15 ya estás en la prepa, ¿no? Típico que estás 15 años, estás entrando a la prepa y quieres ir a una fiesta y en lugar de hacer algo para enamorarlos, los tratas de convencer. Entonces, siempre que intentes convencer a alguien, tu respuesta va a ser negativa. Sin embargo, cuando tú enamoras, la persona a la que tú enamoraste de tu idea, la persona a la que tú enamoraste de tu proyecto, la persona a la que tú enamoraste de tu startup, va a ser la chamba de convencer y te vas a ahorrar esa chamba tú y entonces, tu mensaje va a poder llegar a más personas. ¿Cuándo vamos a usar un pitch de ventas? Siempre que queramos transmitir una idea. Hace rato les decía, cuando te intentas vender tú, siempre les digo, la primera marca que ustedes tienen que empezar a vender son ustedes mismos, tal cual. ¿Cómo te vendes entre las otras personas? Y hasta para eso también te puedes dar un pitch para ti mismo. Para muchas empresas, son los 20 minutos o los 5 minutos o los 3 minutos más importantes de su existencia desde que nacen hasta que muere una empresa como startup. ¿Por qué? Porque esto va a definir si van a conseguir la inversión o no. Significa que si es algo tan importante, debemos estar muy bien preparados. Hay muchos tipos de pitch. Hoy nos vamos a enfocar exclusivamente al pitch de ventas enfocado para inversionistas. Entonces, durante cualquier pitch, lo primero que hay que hacer es captar la atención. ¿Quién de aquí tiene perros? Perfecto. Yo tengo dos perritos. Entonces, mis dos perritos, este es uno de ellos, son súper cagados porque yo les hablo y es como, les silbo, les hablo bonito, hasta haces voz de retrasado y no te pelan. De verdad que no te pelan. Pero agarras una croqueta, agarras un juguete, agarras una pelota y captas la atención completamente. De eso se trata un pitch de ventas, de obtener la atención y aprender a manejarla. Perdón si te raro un poquito en el slide, pero todavía no le agarro la onda a esto. Cuando tú no logras captar la atención en un escenario desde que tú te subes para hablar con un inversionista, imagínate una barra y tienes a cuatro o cinco inversores. Tú das un pie, te pones enfrente y dices, ok, yo vengo de tal lugar y pum, para abajo. Entonces, los vas a aburrir. Y cuando los vas a aburrir, van a empezar con su celular, van a empezar con Facebook, van a empezar a checar su agenda del día, van a empezar a responder pendientes. ¿Por qué es tiempo perdido el que tienen ellos ahí? Lo van a interpretar así. Es muy difícil cuando damos un pitch de venta ante un inversionista porque ellos están diseñados, así parece que los sacaron de una fábrica, todos vienen con el mismo modelo, están diseñados para ignorarte. Como estartupero, siempre vamos a tener todo en contra cuando vamos a dar un pitch de venta. Estos brothers están súper ocupados. Es muy normal que durante tu pitch de venta, ellos vayan a estar en el celular, vayan a estar en la llamada, vayan a estar echando señas con el de lado. Es normal porque son gente muy ocupada. Ahí está el truco. Tenemos que aprender a captar su atención. No importa si tú traes la graviola que la mencionábamos hace ratito, que era, este era un de estos videos que te salen en madrugada, ese ADCV, que te decía, oye sí, tómatelo y en tres horas vas a bajar de peso y vas a cambiar siete tallas y vas a poder entrar en los pantalones de tu hija de quince años. Entonces, fail. Siempre busquemos la parte de la innovación de nuestro proyecto. No importa si vendemos calcetines, siempre vamos por la parte de la innovación, el valor agregado del servicio, del producto que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, el truco con un inversionista es aprender a manejar la atención de la audiencia o de los espectadores o de solamente la persona que le estés hablando. No sé, te lo encuentras en un elevador, por ejemplo. Ahí está. Ahora sí, vamos a arrancar lo bueno. ¿Cómo logramos la atención? Para esto tenemos que entender que todas las personas tenemos cerebro y nuestro cerebro se divide en tres partes. El neocórtex, que es la parte racional, la parte que nos hace imaginar, que nos hace soñar, que nos hace analíticos. Tenemos un midbrain que se encarga de la parte social y tenemos un cerebro reptiliano. Nos vamos a enfocar ahorita nada más en el reptiliano y en el neocórtex y los vamos a imaginar de la siguiente manera. El neocórtex va a ser la parte que te dice hey brother, tienes que hacer las cosas de la siguiente manera, imagínate esto por aquí. Y el reptiliano va a ser el que te dice tengo frío, tengo miedo, quiero ir al baño, quiero comer, ya no quiero estar aquí, quiero irme a mi casa. Entonces, el que se encarga de las emociones es el cerebro reptiliano, los instintos básicos de toda persona. Hombres y mujeres tenemos un cavernícola adentro que es contenido por el neocórtex. Uno de los grandes errores es que cuando diseñamos un pitch de venta, bueno, cuando diseñamos un pitch de venta, lo diseñamos con el neocórtex enfocado para el neocórtex y nos sentamos todo el team en un equipo, en una mesa de trabajo y empezamos a ver los pros y los contras de nuestro proyecto y empezamos a ver las virtudes y empezamos a ver el valor agregado y decimos wey, esto va a estar súper chido y los vamos a convencer. Entonces, llegamos y nuestro error fue que lo hicimos para el neocórtex diseñado del neocórtex para el neocórtex, ¿cuándo no? Cuando lo que tenemos que hacer es diseñarlo con nuestra parte racional del cerebro enfocado a los instintos. ¿Por qué? Porque tu inversionista es un croc brain. Este brother está tan ocupado en tantas cosas al mismo tiempo que no te va a pelar y la única parte de todo su cerebro que te va a pelar son los instintos. Entonces, péguenle por ahí, por ahí entra el gancho. Ellos nunca tienen tiempo, les gustan los hechos y siempre van a escoger entre dos opciones que ahorita se las voy a poner en pantalla. Tu inversionista siempre va a estar diseñado para no ponerte atención. No sé si soy malo usando esto o qué. Para no ponerte atención, entonces siempre vayan a los rasgos grandes de su pitch, a los rasgos grandes de su proyecto. Nunca se claven en los detalles. Si su inversionista un día va a tener una duda, si despiertan un interés en su inversionista de su proyecto, van a poder indagar los detalles porque este brother ya les va a empezar a preguntar. Pero mientras, vámonos a la gran imagen. Conclusión, si no es algo interesante, vas a ser ignorado completamente. Y aquí están las dos respuestas que puede tener tu inversionista. Te puedes generar curiosidad y deseo o miedo y desagrado. Depende de qué, si sabemos obtener y manejar la atención y cómo nos vamos desarrollando a lo largo del pitch, que es lo que vamos a ir poco a poco viendo. Entonces, un pitch no debe ser detallado, que es lo que les decía. Vámonos a la imagen grande. Tiene que ir dirigido al croc brain, que es un inversionista. Tiene que ser de alto nivel y muy visual. Eviten los textos y si van a poner textos, asegúrense que sea algo que es muy necesario que esté ahí. Vamos a ver los errores que siempre cometemos en los pitch. Punto número uno, enfocarse en el neocórtex, que es lo que les comentaba hace ratito. Punto número dos, ¿quién reconoce alguna presentación son muy de secundaria? Son cuando ves a dos, tres brothers que están afuera de la clase de física, están a cinco minutos de su examen y tienen que presentar una presentación y dicen, wey, ¿qué hacemos? Ah, pues un copy-paste de Wikipedia, ¿no? O a veces ni el copy-paste. Toma un screenshot de Wikipedia, móntalo en un PowerPoint y ya la armamos, ¿no? Entonces, slice llenos de texto, epic fail en una presentación. Otro de los grandes errores, presentaciones complejas. A veces tan complejas que ni nosotros las entendemos. Siempre, cuando ustedes pongan, estén diseñando su presentación, todo el contenido que ustedes pongan, sepan qué es. Estén conscientes de lo que estamos mostrándole a su público. ¿Cuál es el antídoto para todo esto? Va a ser un pitch simple y atractivo. Menos es más, es una de las reglas de oro. La maldición del conocimiento. La maldición del conocimiento es muy divertida. Yo les digo casa en este momento, ¿no? Y todo el mundo va a pensar en diferentes casas. Pero ahorita vamos a ver por qué. El conocimiento se almacena en una pequeña parte de nuestro cerebro que es aquí y este pedacito de cacahuate que viene aquí es el responsable de que cuando yo les digo casa, el brother que está centrado en la esquina con cara de no estoy entendiendo qué me está diciendo este bro, está pensando en esta casa y el de al lado está pensando en esta casa. Y a lo mejor los de aquí enfrente tienen esta casa en mente y a lo mejor yo me estaba refiriendo a este tipo de casas que nada tienen que ver con las anteriores. ¿Por qué será esto? Porque la maldición del conocimiento es la siguiente. Nosotros adquirimos conocimiento a base de nuestras experiencias y todos ubicamos qué es una casa pero nuestras experiencias son distintas lo que significa que cada uno va a ubicar un tipo diferente de casa. ¿Cuál es la solución para esto? Entiendan a su audiencia estudienle antes de subirse con ellos a hablar. Si a lo mejor se van a presentar a un evento de administradores empápense un poquito de qué trata el mundo de los administradores y tengan en mente cuáles son los referentes que ellos pueden tener para que sepan que cuando ustedes digan casa tengan una idea más o menos de qué tipo de casa están pensando ellos. Otro de los grandes errores es exponer productos o servicios antiguos o aburridos. Hace rato me decía Mike ¿Por dónde anda Mike? Bueno, por ahí anda Mike. Ahí está. Hace rato me decía Mike es que hoy día es muy difícil inventar algo porque cuando tú haces algo ya salió en los Simpsons y la neta es que sí nada nuevo brilla bajo el sol pero ¿cuál es el antídoto para esto? Vamos a enfocarnos en la parte novedosa de nuestro proyecto igual y es lo mismo que hace Paypal pero tenemos un punto a favor que Paypal todavía no hace entonces ese va a ser el corazón de tu proyecto. Otro de los grandes errores es enfocarse en lo que yo quiero decir en lugar de lo que tú quieres escuchar. ¿A qué voy con esto? Pasamos dos, tres meses practicando nuestro pitch ensayándolo todos los días y tenemos el pitch soñado en nuestra cabeza. Llegamos con los inversionistas nos plantamos enfrente respiramos profundo y nos empezamos a clavar tan cabrón en lo que estamos diciendo que se nos va el pedo y no nos estamos dando cuenta que nuestro inversionista no es lo que él está buscando porque estamos muy clavados en lo que yo quiero decir y no lo que él quiere escuchar. ¿Cuál es el antídoto? Pensar qué carajos quiere tu cliente. Traten de entender no solo a su mercado ni a su audiencia entiendan a su perro entiendan a su pareja entiendan a su vecino porque solo así van a poder abrir un canal de comunicación efectivo. ¿A qué me refiero con entender? No que digan es que pobrecito tuvo una vida muy mala sino realmente entiendan los referentes para que puedan hablar en el mismo idioma. Vamos a ver el peor error que puede cometer alguien en un pitch de venta así el peor el fracaso total cuando pones un pie ya estás muerto pero eso lo vamos a ver hasta el final. Ahora sí vamos a analizar la estructura de un pitch ¿cómo vamos a armar un pitch? Punto número uno una introducción explosiva ¿a quién de aquí les gustan las películas de acción? Excelente hace rato pregunté lo mismo por ahí atrás y habían puros de novelas rosas qué bueno que aquí sí les gustan. Ahí les va cuando una película de acción empieza con explosiones por todos lados y gráficos impresionantes y todavía no entiendes nada de la trama no te han presentado el personaje principal no sabes ni de qué va a tratar pero estás clavado porque fue una buena presentación fue un buen inicio una introducción explosiva siempre te va a ayudar a captar la atención ahora tu chamba va a ser manejarla. Punto número dos la magia del servicio esto es súper rápido ¿qué es tu servicio? ¿y cómo se come? ¿a qué te dedicas? ¿para qué sirve? ¿y dónde te podemos encontrar? Ya que dijiste eso vámonos a la parte de la innovación ¿cuál es tu diferenciador? ¿cuál es tu valor agregado a comparación de los otros proyectos que tienen los otros inversionistas? normalmente cuando se hacen rondas de inversión tienes a cuatro o cinco personas escuchándote mientras das tu pitch y son brothers que llevan todo el día o incluso un día o dos días o una semana escuchando un buen de proyectos de un buen de banda de startups que trae ideas y que a lo mejor ya presentaron la misma idea que tú traes siete veces entonces enfóquense en la parte de la innovación siguiente punto las finanzas cuando tocamos el punto de las finanzas hay algo bien divertido porque hay un brother que nunca llega a la junta de las finanzas y le decimos Roy que es el retorno de la inversión Roy nunca llega a ninguna junta de las finanzas que es el retorno de la inversión en cuánto tiempo voy a obtener la chamba en cuánto tiempo voy a obtener el dinero de lo que yo invertí entonces hay tres puntos importantes que tenemos que tocar aquí cuánto es el tiempo de desarrollo cuánto dinero me voy a gastar y en cuánto tiempo va a regresar a mis manos finalmente el equipo mucha gente no pone al equipo dentro de la presentación de un pitch de verdad hágalo es muy importante ponerlo porque tú como inversionista estás del otro lado de la moneda y dices en quién estoy poniendo mi dinero en manos de quién lo estoy poniendo cuando tienes un equipo multidisciplinario bien armado que está trabajando de una manera perfecta que vale la pena presentarlo tu inversionista está seguro de que a los chavos a los que traen una idea que a lo mejor no sonaba tan bien van a trabajar bien tu dinero vamos a la parte 6 ayudas visuales aquí nos vamos a enfocar más hacia la parte de las presentaciones ¿alguien de aquí sabe que es un bullet? en las presentaciones un bullet ahí les va es cuando tú pones una idea un puntito por ejemplo o un guión y pones una idea y luego le das enter y luego pones otra idea y las vas poniendo como en lista para tu presentación ¿no? están súper chidas son una excelente ayuda pero cuando vas en la secundaria en la primaria traducción nunca las usen jamás ¿por qué no usar un bullet? esta es una presentación con bullets son leíbles predecibles lejanos distantes aburridos y la parte más importante si ya traes un pitch armado nunca los vas a leer güey y si los lees me encanta porque hay veces que son presentaciones con bullets y el ponente se pone a leer el bullet y te dice aburrido jamás leerás entonces se convierte en un traductor y no en un presentador o en un ponente entonces eviten los bullets a toda costa vámonos a la parte de la tipografía ya que seguimos en ayudas visuales esto es como un examen de la vista tú que estás allí ¿alcanzas a leer lo que dice ahí arriba? ¿no? fíjate estás en la fila del frente allá los chicos de staff ¿alcanzan a leer qué dice? ¿no? excelente entonces vamos bien ¿alguien ya alcanza a leer esto? ya está mejor ¿no? ya se alcanza a leer un poquito más aquí ya nos pasamos un poquito de galleta pero bueno ¿cuál es el tamaño idóneo para una presentación para un pitch de venta? 30 puntos ¿por qué? porque una presentación diseñada al texto en 30 puntos está diseñada para que el güey que está sentado no importa el tamaño del auditorio está diseñada para que el güey que está sentado allá atrás te alcanza a leer ¿qué tipo es de tipografía usar? esto es muy divertido porque muchos en sus presentaciones siempre ponen comic sans no sé por qué pero es una fuente muy común tampoco sé por qué es tan odiada digo yo no tengo nada en contra de comic sans pero vamos a ver esta parte no hay que saturarnos ¿cuál es la recomendación para esto? vamos a recomendar solo una tipografía máximo dos tipografías y ya te la volaste o sea ya nunca metas una tercera ya es too much ¿por qué? porque esta es una regla de oro menos siempre va a ser más entonces cuando tú saturas de texto y de diferentes tipografías lo único que vas a lograr es que tu espectador tu inversor se distraiga en vez de ponerte atención le rompes el ritmo de la lectura de la presentación vamos a la parte de las imágenes una imagen siempre va a decir más que mil palabras si hay algo que pueden comunicar con una imagen en lugar de palabras úsenlo neta úsenlo además recuerden que una presentación siempre es una ayuda visual nada más siguiente parte bumper slide ¿alguien sabe que es un bumper slide? super ahí les va un bumper slide esta es una imagen sin bumper slide esta es una imagen con bumper slide esta es una imagen sin bumper slide esta es una imagen con bumper si ya vamos a meter texto en la presentación es porque es algo que es muy importante que lo lean ya sea una cantidad ya sea una información que es de verdad muy necesario que esté ahí entonces asegúrense de que sea leíble de que la gente que lo está viendo pues lo pueda leer que no le cueste trabajo entender lo que dice úsenlas son una super herramienta jamás usen acrónimos no importa qué tan complicado o qué tan sencillo sea o qué tan conocido o poco conocido sea la organización o la empresa a la que se van a referir todo el mundo sabe qué es la ONU aquí ¿hay alguien que diga yo la neta no sé qué es la ONU? por allá yo sí no sé qué es ok no importa qué tan conocida sea siempre pónganlo completas porque nunca va a faltar un brother que igual no trae el mismo referente cultural que tú entonces no va a saber qué es la SPTFSGG pónganlo tal cual no importa que te ocupe toda la pantalla úsenlas digo no usen los acrónimos ahora sí vamos a ver el peor error que puede hacer alguien en un pitch de venta el peor error de los errores la madre nodriza de los errores entonces respiren profundo acomódense en su lugar y este gran error no solo lo cometemos en un pitch de venta también lo cometemos cuando queremos ligar y es muy común en los hombres y ese error es verse necesitados aquí en el pasado que dice es que yo cuando tengo novia tengo más oportunidades de ligue que cuando no tengo y cuando estoy soltero nadie me pela ¿por qué? porque te ves necesitado y cuando vas a dar un pitch de venta es exactamente lo mismo cuando tú te ves necesitado lo único que te vas a generar es ansiedad te vas a generar miedo te vas a empezar a presionar te vas a empezar a estresar y no vas a llegar a nada ¿cómo vamos a eliminar esta parte? ¿cómo vamos a eliminar el verse necesitados? súper fácil cambiándole el chip vamos a verlo desde otra perspectiva normalmente nosotros pensamos yo necesito al inversionista porque el inversionista tiene el varo y yo necesito el varo para que mi startup pueda funcionar pueda salir adelante vamos a cambiar el chip si el inversionista está sentado escuchándote ya lleva dos días escuchando proyectos significa que está buscando dónde inyectar su dinero para que le genere un verdadero rendimiento ¿por qué? porque de nada le sirve tenerlo sentado en el banco invertido en CETES que te va a dar 3, 4% al año entonces vamos a darle la vuelta a ese chip y les va a quitar esa parte de la ansiedad y les va a dar más confianza finalmente el último consejo es practicar 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 y seguir practicando una sinfónica practica 4 meses para lograr 2 horas de concierto un pitch de 20 minutos se tiene que practicar por lo menos 3 meses para lograr un pitch no pitch perfecto pero un pitch bien entrenado bien dominado vamos a hacer un repaso rápido de los consejos manejar la tensión bueno obtener y manejar la tensión se trata de enamorar de persuadir y no de convencer recuerden que cuando ustedes convencen no lo van a lograr y si enamoran la gente que enamoraron va a convencer por ustedes y bueno finalmente se trata de seducir ¿tienen alguna pregunta de esta parte? excelente ahora los voy a dejar con mi compañero Mike ¿hay algún startupero aquí presente esta noche? ¿por aquí? ¿alguien que tiene startups? perfecto si hay varios por ahí super ahí les va cuando nosotros estamos en la parte de la inteligencia comercial a veces estamos haciendo el estudio de mercado y decimos oye pues hazte un estudio de mercado porque todo el mundo pensamos que son enchiladas entonces es hazte un estudio de mercado para saber si es nuestro mercado meta entonces empezamos a hacer el estudio y nuestro estudio es un typeform que rolamos por Facebook a nuestros compas más cercanos que ni siquiera es nuestro target y te responden 20 personas y dices ah huevo ya está el estudio de mercado si lo armamos si les late el proyecto entonces hacer un estudio de mercado es muy caro y implica muchos recursos nos voy a dejar con Mike que trae una solución para los startuperos para esta parte buenas noches yo soy Miguel del Monte y yo vengo a presentarles una plataforma para ayudar a todos los startuperos que están ubicándose ahorita ya allá afuera en el mercado que ya están teniendo un poquito más de un poquito de éxito ya ya empezaron a posicionarse en el mercado cuando tú eres startupero todo es un problema es un problema que alguien cree en ti es un problema que tú mismo sigas creyendo en ti después de un rato y ya cuando estás afuera es un problema posicionarte porque todo está hecho para que sean inversiones siempre muy grandes entonces lo que nosotros hacemos bueno y les platico esto es un video y perdón que se los ponga así pero venía pensado diferente eso somos nosotros eso es lo que hacemos nosotros le damos somos socios estrategios del Inegi el Inegi nos da muchísimos datos trabajamos con con un código de ética de sumar etcétera a ellos les hemos trabajado y si ven son marcas no tan pequeñas ¿qué es lo que nosotros hacemos? nosotros mejoramos tus probabilidades de éxito esta es la plataforma original es la primera es la primera versión y la podemos llamar como versión beta incluso no es otra cosa más que un mapa Google Maps y hasta ahí no estamos haciendo nada nuevo estamos seleccionando un área y estamos diciendo que en ese área yo quiero vender no sé tortillas vamos a decirlo y yo quiero saber quién es la persona que está ahí la plataforma me dice en esta zona que tú acabas de seleccionar ahí lo ven población total son tantas personas de esos tantos son hombres tantos son mujeres su nivel socioeconómico por ejemplo ahí es AB que es muy alto les va muy bien a esas personas ojalá yo viviera ahí bueno sobre eso nosotros podemos filtrar por el tipo de negocio ese árbol que ven del lado izquierdo son todos los negocios ese es un censo pasado desde el 2011 son todos los negocios que hay ahorita en México yo los voy a filtrar por el tipo por ejemplo ahí comercio el mayoreo y comercio el menudeo sobre eso me los voy a ubicar en el mapa georreferenciados si yo me acerco yo puedo ver incluso con el street view que realmente ahí está es una heladería me parece sí tengo la ubicación de todos los negocios en México de todos de ahí vamos a pasarnos a la versión 2.0 si notan ya es un cambio de de frontend tal cual de diseño un poquito más amigable y lo mejor esta versión sí está abierta al público y así tal cual es gratis hasta aquí yo voy a buscar por ejemplo ahí Expo Guadalajara y yo quiero ver dónde están todos mis negocios de menudeo como los Oxos como los 7-11 etcétera y sobre eso aquí en Expo Guadalajara yo puedo ver dónde están igual si yo me hubiera acercado ahí con el street view puedo ver todo esto esto que están viendo todo esto lo pueden hacer ustedes gratis ¿para qué lo van a usar ustedes? yo no sé ¿qué pasa con las marcas que nos piden algo un poquito más grande? sitio personalizado búsqueda por macromercado esto es para una cementera ahí dice la marca pero hagan como que no la están viendo ellos nos están diciendo yo necesito saber dónde yo estoy teniendo ventas entonces yo agarro por ejemplo ahí solo aguas calientes y veo toda mi competencia y yo sé dónde yo estoy vendiendo ciertas cosas y dónde yo tengo mi mercado para mí solo y dónde están todos los demás micromercado es exactamente lo mismo que hacíamos antes pero aquí le estamos dando un poquito más de información al cliente ¿y qué es esa información? si notan aquí hay más generadores tenemos bancos tenemos clubes gasolineras cienes de autoservicio tenemos todo cargado es una base de millones y millones de registros porque son todos los negocios que existen en México trazado de rutas ¿por qué le sirve a alguien el trazado de rutas? porque si yo vendo tortillas yo quiero saber cuánto me va a costar llevar la masa por así decirlo de una tienda que está aquí a dos cuadras y de ahí a otra que está a cuatro kilómetros el costo no es el mismo para mí no es el mismo para ustedes como startuferos y eso cuando están ustedes teniendo ventas de algo físico ¿qué es esto? la inversión de la investigación de campo se reduce al uso de la plataforma ¿por qué? antes teníamos que salir literalmente pagarle a alguien pagarle a una empresa a lo mejor como lo que ahorita nosotros hacemos para que vaya y vea dónde está cada negocio y yo voy a ver si esa zona me conviene y yo tengo que ir físicamente y si yo quería vender algo en Monterrey y yo soy de Guadalajara tengo que hacer ese viaje yo físicamente para saber que realmente ahí donde van a poner mi tortillería la gente le gusta comprar tortillas y que no hay competencia alrededor ahorita ya no con esto de la tecnología hacemos de todo y deshacemos y esa es la plataforma está solucionándonos algo y nos está ahorrando tiempo y dinero y como startopero eso es crucial que te ahorren dinero y que te ahorren tiempo la innovación siempre es tiempo esta parte es como un plus de la plataforma y es ventas tal cual yo quiero saber dónde tengo mi marca y yo quiero saber dónde está mi competencia si yo no volteo a ver a la competencia estoy frito debo de saber exactamente lo que yo hago cuáles son mis errores y debo de saber qué está haciendo la competencia y qué está haciendo mejor que yo si yo veo aquí voy a ver cuánto yo estoy vendiendo ellos se dedican a refacciones de carros y demás yo estoy viendo dónde lo están haciendo ellos y dónde yo no tengo presencia de mi marca los puedo georreferenciar y demás y yo estoy viendo ahí esto es en Lima es una empresa con la que nos llevamos más allá y ahí yo les estoy mostrando las ventas de sus últimos 30 días y esas marcas perdón esa información se le está dando periódicamente yo me meto a una ficha del negocio esto no es nada más de ellos esto lo tenemos en toda la plataforma incluyendo la gratuita y es entrar a ver todos los negocios sobre la parte que les comentaba que era gratuita lo único que ustedes van a poder ver van a ser su polígono le llamamos nosotros que es su circulito y van a poder buscar no sé a lo mejor yo quiero poner una tienda y si la pongo al lado de un Oxxo pues creo que no no es una buena idea y eso lo voy a ver en la plataforma para que yo haga una consulta así el precio real de esa consulta de un área de 2 kilómetros contando todos los negocios todo eso está saliendo más o menos como en 700 pesos una cosa así y si yo les digo ahorita tienen que gastar 700 pesos para que estén seguros que su punto de venta va a funcionar es baratísimo es nada entonces eso es lo que yo les vengo a presentar el día de hoy es una plataforma se llama censos de mercados censos mkd.com y no sé si alguien tiene algún comentario si alguien le gustaría que algo estuviera en la plataforma porque esta plataforma es para ustedes es para todos y si algo quieren que esté en la plataforma es el momento en que podrían decir ustedes una idea de lo que sea y se puede trabajar también maneja flujo de tránsito por lo mismo que estamos trabajando con la plataforma de google google te da muchas cosas te da el tráfico te da rutas te da estimaciones de tiempo entonces la respuesta es sí se trabaja todo como módulos y todo se va activando dependiendo lo que un cliente en específico necesite la versión abierta evidentemente no trae eso una versión como la que les comenté ahorita para los otros clientes si trae ese tipo de cosas porque si les interesa no es lo mismo que tú repartas perecederos y no es lo mismo el trayecto que tú haces a las 6 de la mañana a las 4 de la mañana a lo que haces sobre una avenida grande a las 3 de la tarde o sea el tráfico te mata y cuando estás transportando cosas y llevas tiempos encima te olvidas ¿alguien más? ahí va el micrófono disculpe es que no te entendí muy bien sobre el costo dijiste que son 700 pesos por la parte que que hacíamos acá mira lo voy a volver a poner esta parte pero con la nueva plataforma no es un pago único y tú te llevas esa información y aquí no se ve pero esa es un área de un kilómetro me parece a la redonda sobre eso yo te estoy diciendo todos los negocios que están ahí a la izquierda y todo eso te lo estoy exportando a un excelito tal cual para que te lo lleves y aparte cada que tú ya con tu cuenta tú entras hoy dentro de 2 años tu consulta va a estar ahí porque tú ya la pagaste y es tuya y no es de nadie más y eso es para siempre es un pago único hola mira me parece muy interesante pero que pasa para los negocios que no necesitan un stand físico o algo o sea cuando son comercio electrónico o cosas así claro esto es totalmente enfocado a startups a negocios que tienen que ser físicos es una plataforma de georreferenciación te puede servir también como no físico para saber dónde están tus consumidores dónde está la gente a la que tú le puedes vender y a lo mejor van a entrar por la página de internet y a lo mejor o sea no necesitas algo físico pero a lo mejor si quieres saber dónde está tu competencia y a lo mejor tú vendes no sé este celulares por un e-commerce pero a lo mejor hay alguien que vende celulares en un lugar físico y yo les dije hace rato tienen que saber dónde está su competencia siempre y si lo puedes ver georreferenciada y está apoyando pues puede que sea un buen punto para tener una nueva estrategia de venta para ti ¿alguien más? vale pues muchas gracias ya me vengo otra vez excelente ya sale chicos pues muchísimas gracias cualquier duda que tengan vamos a estar aquí en la mesita un ratito más se organizan unas cosas se pueden acercar con toda confianza y platicamos de lo que dicen gracias por su tiempo chicos sigan divirtiéndose es campus y mañana atentos en redes para festejar la geek time tenemos un buen de regalos para todos entonces hasta mañana chicos descansen gracias